No hago una felicitación para los de los directos, porque hemos sido muy resistentes con las comisiones directivas. Las comisiones directivas de los clubes tienen que ser muy transparentes, porque el club no solo está presente, sino el futuro, el objetivo, el cultural, la salud y la lucha contra la droga. Queremos estar todos unidos para que los chicos, que tenemos el papá, que tenemos el papá.